Música Tú eres mi paz, mi libertad, mi fuerza y mi razón, de mi bien Tú eres mi Dios, mi salvador, de todo me tujo para ti Te alabaré, bendito Dios, te adoraré a ti, mi Señor Sin tu fin, enamorado soy yo de ti Te alabaré, bendito Dios, te adoraré a ti, mi Señor Sin tu fin, enamorado soy yo de ti Tú eres mi fuerte, mi gran amor, tu nombre siempre está en mi ser Tú eres mi amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Te alabaré, bendito Dios, te adoraré a ti, mi Señor Sin tu fin, enamorado soy yo de ti Te alabaré, bendito Dios, te adoraré a ti, mi Señor Sin tu fin, enamorado soy yo de ti Tú eres mi amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Te alabaré, bendito Dios, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Tu amor, mi gran amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Por ti, te alabaré, vivo yo y toda la vida a ti En fin, en fin, enamorada estoy por ti Aunque se fue conmigo en la tu escribir tu portón En fin, en fin, en fin, en fin, en fin, en fin, enamorada estoy por ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!